Este video compartido en la página en Facebook de Padrinos del Área de Conservación OSA muestra la Laguna Sierpe en la zona sur. Tiene un espejo de agua alrededor de 1.02 kilómetros cuadrados y más de 2 metros de profundidad. Posee una salida angosta que desemboca en el río Sierpe. En esta laguna se desarrollan actividades de pesca artesanal y de turismo. ¡Gracias!